Buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, estamos aquí en Coff Café, en ZZZ, y bueno, hoy os vengo a explicar un poco de que va este local, ok? Let's go! Vale, para empezar a comentaros que este local lo vamos a desbloquear un poquito más adelante de, por ejemplo, estos locales, vale? Que se desbloquean al inicio, vale? Tenemos que ayudar al dueño a conseguir unos granos de café, que bueno, el repartido se ha perdido por ahí Tenemos que encontrarlo, conseguimos los granos y se los damos a él, vale? Una vez que le hemos dado los granos, se desbloquea el Coff Café, vale? Bueno, antes ya, pues una vez que habéis hecho esa misión, vale? Entramos Y os voy a comentar de que va esto del cafelito, vale? Y le compra una taza de café para obtener mayores ingresos en distintos modos de juego El café lanza a menudo bebidas de diferentes sabores con bonificaciones únicas Hice como una reconocida cadena de cafés Cada sucursal de Coff Café cuenta con un maestro ojalatero Hice cada maestro ojalatero se considera un artista único e irrepetible Y bueno, entramos y tenemos aquí una serie de cafés El primer café que vais a tener habilitado y por defecto va a ser este El especial de nueva herido Va a ser el primer café que vais a poder disfrutar, vale? Este café en qué consiste y qué beneficios da? Nos va a dar 60 de energía De los cafés pueden restaurar energía Este únicamente da energía, vale? Únicamente Quiero decir, el resto de cafés nos van a dar otros beneficios Porque este que tenemos aquí es el basiquito, va? Y cómo se pediría? Le tendríamos aquí a pedir, saldría una animación de este señor Haciéndonos el café y ya estaría, vale? Nos darían los 60 de energía y ya no podríamos tomar ningún otro café hasta el día siguiente, vale? Porque comentaros que solo se puede tomar un café al día Después como podemos ver tenemos otro tipo de café Cada café nos va a otorgar una cosa diferente Y os voy a decir un dato Me he dado cuenta que llevo varios días visitando este lugar en lo que es la Beta Y cada día me ofrece un tipo de café diferente Quiero decir, por ejemplo, yo ayer entré y yo ayer tenía la gran mayoría de los cafés habilitados Y hoy solo tengo habilitados 4 Los cafés se van habilitando dependiendo del día O por lo menos eso es lo que hemos podido ver en la Beta, vale? Así que actualmente tendríamos habilitados el lungo con menta Este que es el mocha espumoso y el mocha lunar, vale? El mocha lunar dice que nos va a dar 60 de energía Y aparte dice entrenamiento en RV Que es un modo de juego que vamos a tener en Zenlesson 0, vale? Dice aumento de obtención de polarizador moderado Si le damos a esta I que tenemos aquí de información le damos Dice detalles, aumenta la tasa de obtención de polarizadores durante los entrenamientos en RV Y te pone aquí los dos tipos de polarizadores que va a hacer que te toquen más Aumenta el tanto por ciento de caída, vamos a decirlo así, vale? Te da más Esto para farmeo de ciertos materiales que nos interese viene muy bien Aparte de estos 60 de energía que nos viene de lujo a diario Después tenemos el lungo con menta que nos da los 60 de energía Y en lo que es el entrenamiento de RV nos dice aumento de obtención de sellos perforantes moderado Le damos a la I Dice aumenta la tasa de obtención de materiales de ascenso de agentes con arma perforante durante los entrenamientos en RV Y después tendríamos el moca espumoso Que aparte de darnos 60 de energía de entrenamiento en RV Aumento de obtención de bobinas moderado Y aumenta la tasa de obtención de bobinas durante los entrenamientos en RV Estas serían las bobinas, vale? Cada café se va a centrar en darnos una bonificación de obtención de un objeto en concreto Yo por lo que he observado, según el día, hay unos que van a estar bloqueados Y otros que van a estar habilitados, vale? Una cosa a comentar y es que cada café tiene un precio, un valor Por ejemplo, el básico vale 1500 El moca lunar vale 2500 El moca espumoso vale 2500 Y el lungo son también 2500 Vale? El más barato, el básico y el que primero vamos a tener habilitado Es el especial nueva Eridu Nos vamos a hacer uno cualquiera, vale? Por ejemplo, este Vale? Nos lo vamos a hacer para que veáis cómo funciona, cómo va, vale? Y bueno, pues como habéis visto, no hemos tomado ese café Nos ha dado los 60 de energía Y aparte nos ha metido ese bonus, vale? Una cosa que hay que comentar y es que si tenemos 180 de energía Que es el máximo que se puede llegar a almacenar, vale? De manera normal Y nos tomamos un café que nos va a dar 60 más Esos 60 se sumarían a los 180 Y tendríamos 240 de energía de pilas ese día, vale? Esto lo comento para aquella gente que tenga dudas Que diga, Mari, se suma O cuando llegue a 180 se pierde Porque ya es como el límite máximo Y ya no se puede guardar más No, no, gente Se guarda, vale? Se suma Y tendríamos cada día 240 de pilas de energía Gracias a este cafelito, vale? Así que súper recomendado Que a diario se tomen un café, vale? Y antes de irme os voy a enseñar Os voy a comentar un poco Lo que es eso de los entrenamientos de RV Pero por encima Simplemente es por situarlo donde está, vale? Vale, nos vamos a lo que sería el video club A random play Entramos Entramos aquí Vale, y una vez que estamos aquí Nos venimos a este apartado A este mueble, vale? Dispositivo de RV Esto se va a desbloquear Para hacer una misión En la que hay como un evento En la que una señora Ha traído estos dispositivos A lo que es la tienda esta de minijuegos Que tenemos ahí enfrente Vale? De lo que es el video club Y una vez que hemos hecho ese evento Que lo hemos competido además Digamos que nos llega una caja a casa Y dentro de esa caja tenemos esto Y a partir de entonces se habilita esto Si no lo tenéis habilitado Sigan avanzando con las misiones secundarias Y con lo que es el lore y demás Ok gente Ok Mari Vale, pues venimos para acá Entramos con la F Vale? Aquí tenemos los entrenamientos en RV Tenemos diferentes apartados Diferentes niveles Vale? Este va a ser el primero que vamos a tener habilitados Cuando lleguemos a nivel 20 de Proxy Se habilita esto Cuando lleguemos a nivel 30 Se habilita este Nivel 40 Nivel 50 Y al nivel 50 Vale? Entramos en la primera Y os lo explico brevemente por encima Aquí digamos que nos podemos personalizar Nuestros propios entrenamientos Tenemos uno hecho por defecto Que es este Y estos que me los he hecho yo ¿Cómo me creo un entrenamiento personalizado? Básicamente le doy al más ¿Desea crear un entrenamiento? Sí Se nos crea esto aquí Vale? Que está vacío Y tenemos que entrar y añadir enemigos Entramos Y añadimos los enemigos Que nos interese Según el café que nos hayamos tomado ¿Vale? Yo en mi caso me he tomado un café Que va a hacer que yo gane más de estos objetos De hecho está muy bien porque se te marca aquí El juego te dice Oye que este bicho Que te lo pongo aquí de primeras Para que lo veas bien Que tiene el app encima Te va a dar ese objeto que necesitas Y que Oye lo necesitas porque te has tomado un café Que te está dando Que te va a dar más de esto Le damos Lo clicamos Y pues bueno ya está añadido ¿Vale? Podemos añadir más bichos si queremos O no Eso elegimos este ¿Vale? Y antes de darle a crear Te pone aquí en información Los objetos que te va a dar Esta pelea Este entrenamiento ¿Vale? Y te dice Vas a consumir 20 de energía Si entras a luchar contra este bicho Os aviso Si añadís más bichos Más energía que vais a consumir Muchas veces Dice mira Me centro en el bicho que quiero Gasto menos energía Voy al grano Le damos a crear Y hemos creado este entrenamiento Con este bicho en concreto Que tiene el app Y que ahora si entro a luchar Me va a dar mucho más materiales Vamos a comenzar el entrenamiento Elegimos nuestro equipo ¿Vale? Tenemos aquí esto Que si clicamos Nos pone Detalle de la bonificación Mocha lunar Dice Entrenamiento en RV Aumento de obtención Del polarizador Tiempo restante 3 horas Y 23 minutos Sesiones efectivas 5 de 5 Pues le damos Vale Hemos derrotado A los enemigos Ganamos la experiencia Que nos viene muy bien Estos serían Los objetos Que por defecto Obtendríamos Y este es el app El extra Que hemos ganado Gracias a ese café ¿Vale? Aceptamos ¿Vale? Volvemos aquí Nos pone aquí ya Sesiones efectivas 4 de 5 Podemos llegar a hacer 5 peleas En las que Vamos a haber implementado Ese bonus del café Y lo hemos derrotado ¿Vale? Subimos a nivel 21 Y nos dan Otro extra Aceptamos Y una vez Que hemos hecho Esas 5 sesiones Ya se ha quitado el app Ya hemos perdido Ese bonus Que nos otorgaba el café Ya no nos pone aquí Tampoco nada Del bonus y nada ¿Vale? De hecho si entramos a luchar Tampoco nos pone nada Aquí del bonus ¿Vale? Y si volvemos al tema De la cafetería Para tomar Otro café ¿Vale? Pedimos Te dice No deberías beber Tanto café No te deja Como he dicho Es solo un café Al día ¿Vale? De hecho tenemos aquí 0 de 5 ¿Vale? Me dice Oye te has tomado un mocha Y de las sesiones efectivas Que tenías 5 de 5 Ya tienes 0 de 5 Ya te has hecho Esas 5 luchas ¿Vale? Ya no puedes hacer nada más Ni recargarlo Ni nada Hasta el día siguiente Así que la gente sella Os está explicando De qué iría Este café ¿Vale? Las ventajas que nos da Que nos da 60 de energía Que se nos suma A la energía que tengamos Ese día Aunque estemos a full de energía Se nos suma Aparte Si nos tomamos café Que nos den bonus A la hora de hacer Entrenamientos RV Nos va a permitir Hacer 5 sesiones 5 luchas En las que vamos a poder Sacarle jugo A ese bonus ¿Vale? Una vez que hayamos terminado Esas 5 sesiones Ya no podremos seguir Disfrutando de ese bonus Y tendremos que esperar El día siguiente Para poder tomarnos Otro café Y seguir farmeando Esos objetos Que quedamos ¿Vale? Así que la gente Espero que este vídeo Les haya ayudado Les haya gustado Y nos vemos Próximamente Con más Y mejor Chao 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 Gracias por ver el video.